Buenos días y bienvenidos todos y todas a Peñíscola. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los medios de comunicación por su asistencia a la presentación de la programación cultural. Llevamos unos meses intensos de programación cultural y festiva aquí en Peñíscola y ha sido un éxito y así queremos seguir trabajando en esta línea con una excelente programación que ahora les voy a detallar. Este mes de julio, justamente hoy, arranca la 15ª edición del Festival de Teatro a la Calle, del Teatro al Carrer, para el público infantil y familiar, que incluye ocho actuaciones durante los jueves de los meses de julio y agosto. Las actuaciones se llevarán a cabo en la batería del Calvario, junto al Parque de Artillería del Castillo de la Ciudad, a partir de las 7 y media de la tarde, en un entorno fantástico y monumental de entrada libre. Ocho actuaciones durante los jueves de julio y agosto que incluyen música, magia, teatro, talleres y circo. El objetivo primordial de estas actuaciones, además de ofrecer una oferta lúdica a los más pequeños y a sus familias, es la dinamización del casco antiguo. El primer espectáculo, como ya les he dicho, es hoy, 6 de julio, llamado Anorak, un espectáculo de animación itinerante en el Paseo Marítimo, celebrando la 15ª edición del Festival, así como también intentar promocionar el Festival y atraer al público interesado hacia la ciudad amurallada, concretamente la batería del Calvario, que es un espacio amplio y seguro para poder desarrollar el resto de actuaciones que serán siempre a las 7 y media de la tarde. El resto de actuaciones serán los días 14, 21 y 28 de julio y en agosto el 4, el 11, el 18 y el 25. Como ya les he dicho, son espectáculos infantiles basados en animaciones, canciones y juegos, así como teatro, personajes, historias, para que los más pequeños y todas las familias disfruten. También les presento las visitas teatralizadas marineras, que arrancan mañana y serán todos los jueves de julio y agosto. Estas visitas representan dos marineros de Peñíscola del siglo XVIII, XIX, tiempos atemporales que introducen a los visitantes en la vida de Peñíscola, sus secretos, sus sensaciones, la historia de la Peñíscola marinera. Un recorrido que empieza de la porteta, prosigue durante la Fuente de la Pechina, el Puerto Pesquero, el Portal de San Pérez, el Museo del Mar, también pasa por el Bufador, la Batería del Príncipe, la Casa de las Conchas, el Horno Medieval y termina en el Portal Fosk. Este año, como novedad, en la visita termina dentro de un espacio que hay justo dentro del Portal Fosk que intenta sorprender al visitante y aquí habrá una actuación de un nigromante, un estudioso, un maestro, alguien que está perdido o anclado en el tiempo. Y la idea es que ese maestro, ese estudioso, que ha viajado durante toda la visita en el tiempo con anécdotas, juegos e historias, vaya buscando la interacción con el público. Así que les invito a todos y a todas a que vengan a disfrutar de estas visitas teatralizadas marineras. También durante todos los meses de julio y agosto, este año, como novedad, hemos potenciado las calles de Peñíscola, todos los entornos, y vamos a realizar verbenas a la calle, verbenas al carrer. Y también su función es dinamizar diferentes puntos de nuestra ciudad. Serán todos los viernes de julio y agosto a partir de las ocho y media. Este viernes arrancan en la Plaza Santa María y los demás viernes serán uno en Fonnova, otro en la Plaza San Isidro, en la Plaza de Armas, en la Avenida España, en el Paseo Marítimo, en Peñismar, en la Plaza Virgen de Hermitana, etcétera, etcétera. Verbenas para dinamizar todas las calles y para que la gente disfrute de nuestra música. También, por último, les presento que del 1 al 17 de julio, en la Casa del Agua, hay una exposición de pintura, escultura y poesía sobre aspectos de peñíscola. La exposición se titula Al de Iturriaga y Herreros. Así que les invito a todos a que también vayan a ver la pintura, la escultura y la poesía que hay dentro del agua. Están todos y todas invitados a disfrutar de toda la programación. También, así que espero, que además de todas estas interesantes actividades previstas que tenemos para los meses de julio y agosto aquí en Peñíscola, también disfruten de nuestro patrimonio natural, monumental e histórico para que sean embajadores de Peñíscola. Peñíscola, como pueden comprobar, es cultura. Les esperamos. Gracias Ramón y gracias al Departamento de Cultura por el intenso trabajo y la intensa agenda que ponéis sobre la mesa para el verano. No solo para la gente que vivimos aquí, sino también para los turistas que nos visitan como oferta complementaria clara a lo que es el turismo de sol y playa y como un aspecto fundamental para continuar siendo líderes en turismo y líderes en actividad cultural dentro de la provincia de Castellón. Todas estas actividades se unen a las que desde las distintas áreas tanto de la Generalitat como de la Diputación ponen sobre la mesa también en la cartelera desde hace bastantes años. Festivales que, como sabéis, son festivales vinculados al jazz, vinculados al teatro clásico, vinculados a la música antigua barroca y a otras actividades varias que se organizan y que hacen que Peñizcola tenga una cartelera extraordinaria para que el turista pueda no solo estar tumbado en la maca en la playa, sino tener prácticamente actividad cultural durante todos los días del verano. A ellos se unen diversas actividades vinculadas al deporte, vinculadas al turismo, actividades desde distintas áreas y desde distintas asociaciones y hacen, como decía Ramón, que con esto se complete una gran programación. Se le suman las verbenas, verbenes al carrer o verbenas a la calle, que es una de las acciones que hemos considerado poner sobre la mesa para vertebrar desde aquí el territorio y que no solo se escuchen en el centro o en la zona más cercana al casco antiguo, sino que se dispersen y se puedan escuchar en distintas zonas, como son Peñizmar, como es Fornova u otras zonas de Peñizcola. Yo quiero reiterar la felicitación al Departamento de Cultura que está trabajando de forma muy potente, muy visible. Hay que felicitarles por todo lo que están haciendo. Es de suponer que al final del año se puede hacer un balance, pero ya de la primavera el balance es extraordinario. Y pienso que el triunfo claro en el Remember Peñizcola Fest que estuvo hace unas semanas aquí en Peñizcola o el From State de la mano de turismo y otras actividades que se han realizado. Creo que al final da cuenta de que este ayuntamiento ya apostó antes del confinamiento y de la crisis sanitaria, apostó durante la crisis sanitaria y redobla su apuesta por la actividad cultural después de después de lo que ha sido pues el confinamiento y ya pues prácticamente en esa nueva normalidad. Yo recuerdo preguntas al pleno al al concejal de cultura creo que es la respuesta ha sido clara y muy potente este ayuntamiento ha confiado desde un inicio en la actividad cultural ha mantenido la actividad cultural y sobre todo esta legislatura se ha redoblado la actividad cultural con un uno de los ciclos que más entrañables Ramón y su equipo ha puesto sobre la mesa que es el Culture Art que también en su momento se presentará y se dará a conocer y tanto en grandes cuestiones como en pequeñas cuestiones hace que podamos decir lo que ha dicho Ramón al finalizar su intervención que peñisco la escultura y en eso estamos y en eso vamos a a continuar conmigo 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 CC por Antarctica Films Argentina